Bienvenidos a la primera entrega del informe de Charlu Una nueva sección de Esto es Boca Donde buscaremos echar luz sobre temas pintorescos de la historia lleneza En el día de hoy charlaremos sobre el origen de una de las canciones más populares de Boca El famoso Valtas Su creadora fue la uruguaya Rosita Mera En el año 1911 con tan solo 14 años de edad Conocida por ser la primer mujer compositora rioplatense de éxito mundial Su vals, desde el alma, dedicado a su mamá y con letra del poeta argentino Víctor Fiuma Vélez Recorrió literalmente el planeta al ser interpretado por las orquestas más reconocidas de la época Fue en 1948 cuando el director Homero Manzi Le propuso adaptarlo para la película Pobre mi madre querida Dando por resultado la siguiente pieza Alma, si tanto te han herido ¿Por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido? Buscar lo que has querido Llamar lo que murió Vive inútilmente triste Y sé que nunca mereciste Pagar con pena La culpa de ser buena Tan buena como fuiste Por amor Hoy mantiene su popularidad de siempre Recorriendo el mundo como en sus comienzos Pero en forma de himno genés Lo que nunca ha perdido es su naturaleza Porque ambas versiones expresan un auténtico himno de amor ¡ comfort难 Halloween! ¡FelizEC al Woof! ¡FelizEC alacrón! ¡FelizEC alacrón! Vale toll! ¡FelizEC alacrón! ¡FelizEC alacrón! Ob kaf! 확인 alacrón! ¡FelizEC alacrón! Pod amar forman duifen Gracias por ver el video.